aunque no lo crean y ya vienen los primeros socorristas acercándose a la meta estamos acá en la playa el majahual como lo sabemos porque esta embarcación viene resguardando a los que van pasando la meta y para que tengan una idea de tan lejos que estoy voy a hacer un zoom out para que vean la distancia increíble no aquí estamos ya pueden observar la meta hoy sí está lleno de voluntarios de la cruz roja esperando al primer grupo que va a venir acá a la meta del paso del hombre te saluda jason galdés el youtuber salvadoreño donde en esta oportunidad estamos acá en la playa de el majahual como pueden observar curiosos se están asomando acá a la espera del primero que pueda llegar a este lugar que es la meta en el paso del hombre edición 2016 ya algunos medios de comunicación ya se hicieron presentes y algunos guardavidas están también a la expectativa de sus compañeros así que aquí estamos esperando el momento en que lleguen los primeros pueden ver ya curiosos esperando el ambiente en qué consiste la prueba del paso del hombre consiste que hay que hacer una prueba simulacralmente para rescate y obtener emblemas ya que consiste el gorro camiseta y calzoneta del baño al lado izquierdo en esta ocasión se encuentra acá a este lado que viene ya el primer grupo en que se le ha demorado mucho el tiempo porque debido es de dos horas ahora si pasan de dos horas ya el cuerpo comienza a decir atrás y todo eso ahora por ejemplo ahorita el primer grupo está aproximando pero se ha tardado mucho porque la marea está al contrario así que por lo tanto se están luchando contra el corriente vamos a ver acá acompáñame este es un compañero que lo han evacuado porque ya no aguantaba ya está ya está acá están viendo acá están viendo al Este es el primero o que? 1, 2, 3 Veamonos Tranquilo, tranquilo Vamos a ver la cinta Si Yo se porque le decía que no aguantaba ¿Para qué usted se quedó? ¿Para qué usted se quedó? Muy bien Vamos a pasar al suelo ¿Para qué usted se quedó? Nada se hace ¿Qué no hizo? ¿Para qué no hizo? ¿Para que no hizo? ¿Va a tomar martesión? ¿Va a tomar? ¡Cambia! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!